¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Cuál era la primera review que iba a subir y realmente ya les dije que iba a aprovechar que tenía un CTP en Thanos para probarlo primero a él, pero que era mi primera intención, probar primero a Thanos, pero dado todo el hate que se ha echado al personaje, a Ultron, después de todo el revuelo que se ha formado, porque están los foros americanos, bueno, el foro americano, los foros de Ned Mable, donde hay, lo que pasa es que casi todo lo que habla es americano, pero ahí están los foros que arden, los grupos de Whatsapp están que arden, bueno, bueno, la que se ha ligado con Ultron del infinito, o sea, tanto tiempo esperándolo y cuando por fin nos lo dan, solo veo quejas y mal rollo, hay muy mal rollito con el tema de Ultron, así que pues nada, digo, he decidido que digo, pues nada, en vez de subir a de Thanos, digo, vamos a ver a Ultron, a ver qué coño ha pasado, a ver qué es lo que falla tanto el personaje, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, antes de empezar las primeras impresiones del personaje, lo que quiero dejar claro, que ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir en esta ocasión, y yo creo que ya no lo voy a repetir más veces porque es que ya me repito más que el ajo, se crean unas expectativas demasiado altas en los personajes, lo vuelvo a repetir, lo hacéis la mayoría de las personas en todas las putas actualizaciones, que si van a salir los siniestros, que si va a salir este otro personaje que va a estar roto, que si va a salir este que va a estar rotísimo, todos hemos visto la serie de What If, todos hemos visto el gran poder que tiene Ultron, ¿de acuerdo? Pero ya todo el mundo se había hecho su paja mental de que Ultron venía para romperlo todo, vamos, que poco más que le iban a salir rayos por el culo y truenos por la polla, ¿vale? ¿Por qué tenéis esas expectativas? ¿Por qué os hacéis esas pajas mentales de que va a estar rotísimo el personaje y que va a acabar con todo? No, es que en la serie de dibujos estaba megachetado y no podían con él. La serie de dibujos es una serie de dibujos, los cómics son los cómics y las películas son las películas. Aquí en el juego, ¿desde cuándo se ha llevado un nivel de poder real en el juego? Nunca, nunca, personajes como por ejemplo, Ojete de Halcón, que ya me dirás tú que es Ojete de Halcón, es un tío con un puto arco de mierda y unas flechas especiales, punto pelota. ¿Realmente ese tipo es un tipo super poderoso? No, es un mojón, nadie quiere ser. Si tú eres de los Vengadores, desde luego al último que escogerías sería a Ojo de Halcón porque es el que menos fuerza tiene, sinceramente, no vale para un carajo. Sin embargo, en el juego tú lo pones a luchar en jefes, no en los jefes leyendas porque no se puede porque no tiene un T3, pero tú lo pones en los jefes normales y hace mil veces más daño, por ejemplo, que Juggernaut. Juggernaut, y Juggernaut todos sabemos que, el que le gusta, sabemos todos que es un personaje muy poderoso, súper poderoso, muy pocos personajes, vamos, que los mutantes tienen que juntarse todos para poder atizarle porque el pavo es un hijo de puta, es muy poderoso. Fénix es súper poderosa y en jefes no vale un carajo. Y hay personajes como, por ejemplo, Falcon, que es un humano con alas metálicas, ya está, no tiene nada, o sea, es otra puta mierda, otro que también escogería de última. Coño, y supera a Hall, supera a Null, coño, supera a Null en jefes, que Null es el rey de los simbiontes, no me jodas. O sea, aquí en este juego, aquí en este juego que parece que la gente todavía no se ha dado cuenta o no se ha enterado, no se sigue el patrón de poder real de los personajes, no, no se sigue. Entonces, lo que no sé es porque, evidentemente, a todos nos hubiese gustado que Ultron hubiera usado las gemas y hubiera reventado todo, a todo el mundo nos hubiera gustado, pero en ningún momento, en ningún momento, se ha dicho que fuera a ser ese el caso. Ya han sido las expectativas que es, como siempre, tenéis unas expectativas o os marcáis unos objetivos en un personaje, demasiado alto para luego lo que viene. Entonces, claro, siempre os va a parecer todo poco. Entonces, claro, teniendo en cuenta que no podéis fijaros en ese baremo, es que Ultron con las gemas es superpoderoso. ¿Y qué? Si aquí en el juego se lo pasan por el forro de los cojones. Aquí, en este juego, Ned Mable no hace caso a lo que es el poder, coño. Mirar esa viuda, coño. Esa viuda, una viuda, una viuda que le pones el uniforme negro y le pones un buen CTP y te hace unos destrozos que te cagas. Mejor que, por ejemplo, Molecula Man, coño. Molecula Man es superpoderoso. Y ese tío lo pones en jefes y es que no te pasa ni uno nueve, coño, que dices tú. Pero qué puta mierda de jefe es este, o sea, de personajes este. Sí es superpoderoso. O sea, tenéis que quitaros esa idea de que porque el personaje en los cómics o en la película o en el anime sean la puta hostia, tenéis que quitaros de la cabeza eso que luego en el juego se vaya a plasmar lo mismo. No, no es así. Nunca ha sido así. Entonces, no entiendo por qué esas altas expectativas. Luego entiendo por qué luego la gente, que es una mierda, que... Entonces, nada, ya cuando tanta gente ha dicho que es una mierda, es una mierda, digo, pues nada, voy a dejar de lado a Thanos y vamos a hacer las pruebas con Ultron. Digo, vamos a ver qué es lo que coño ocurre con Ultron, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos a ver aquí, lo tenemos aquí en el puesto, 507 mundial, ¿de acuerdo? Vamos a ver los detalles del personaje. Tenemos a full la velocidad de ataque, el daño crítico, la ignora defensa, la velocidad de movimiento también está a full, que bueno, lo de la velocidad de movimiento me parto la caja porque la verdad es que el hijo de puta le pesa la armadura, sinceramente, porque es muy lentorro y eso que está a full de movimiento y la recarga también la tiene full equipo. Aquí nos faltaría lo que es el índice crítico y la esquiva, ¿de acuerdo? Pues así es como tenemos al personaje. Vamos a ver aquí los Uru, los Uru la verdad es que es una mierda, el personaje siempre lo he tenido muy mal equipado, las cosas como son. He tenido que ponerle ahora de prisa y corriendo, le he puesto Uru de ataque de energía un poquito altos porque la verdad es que lo tenía todo en una estrella o en dos estrellas. He tenido que hacer varios cambios. Bueno, ya veis como hay algunos Uru, pues ya os digo que estaba todo en una estrella. Entonces digo, bueno, voy a ponerle un poco decente, voy a limpiarle un poco la cara porque la verdad es que estaba, quedaba puta pena. Tampoco es que ahora esté muy rimbombante, que digamos, pero bueno, mejor que antes, desde luego que estaba. Aquí tenemos sus habilidades, que las tenemos todas al 6. Tenemos aquí mejora de tipo universal, que está en el puesto número 3. Tenemos aquí bonificación de conjunto ojete de halcón con un 22% de aumento en todos los ataques. Tenemos aquí el artefacto en 4 estrellas. De acuerdo que este artefacto de 4 estrellas me tocó... Bueno, voy a subirlo esto, que esto no lo había subido. Mejorar, voy a subirle... Este artefacto me salió en... ¿Cómo se llama esto? Pasando la fase número 10 de Ultron. De acuerdo, en la fase número 10 nos regalan el artefacto de 4 estrellas, en el piso 20 nos regalan el de 5 y en el piso 30 nos regalan el de 6 estrellas. De acuerdo, así que este ha sido totalmente gratuito. Solo había que pasarse la fase número 10 de Ultron. Voy a ponerle aquí un poquito más... Vamos a ver... Hemos tenido suerte... Fantástico. Bueno, vamos a dejarlo aquí... Bueno, venga, vamos a subirlo a nivel 5. Venga, a la primera y a la primera. Hijo de remil putas. No nos ha fallado, no pasa nada. Pues ya os digo que este ha sido gratuito. Me cago en su puta madre. Aquí, RNG. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos en nivel 5. Aquí ya lo voy a dejar. Aunque me parece que este no es su... Porque este es destrucción, si no me equivoco. Destrucción, evidentemente. Pero nos ha tocado crueldad. Bueno, es lo que hay. Acaba yo regalado. Total, ha sido un artefacto regalado. Así que no me voy a quejar. Aquí el artefacto lo que tiene es... Cuando atacas con una probabilidad del 15%. Probabilidad de activarse. Puede atacar enemigos con ignorar blanco. No puede superar la probabilidad del 100%. Mejora todos los ataques básicos en un 20%. Bueno, esto es lo que tiene su artefacto. El equipo, tenemos un obelisco extremo. No he querido colocarle de momento nada más. Tenemos de daño crítico un 39,2. ¿De acuerdo? Mejora todas las defensas básicas un 19,1. Y tenemos un proc de daño de 180. ¿De acuerdo? Uniforme lo tenemos en mítico. Vamos a ver las opciones del uniforme. Aquí tenemos que nos pide a Matanza, de Matanza Absoluta. Nos pide el segundo, nos pide Iron Man, traje de equipo. El tercero nos pide Hall Rojo. Hall Rojo, sin viento de la venganza. El cuarto es Mister Fantástico, Future Foundation. Y por último, Emma Frost, de Marvel Now. ¿De acuerdo? Pues estos son los uniformes que nos va a pedir Ultron del Infinito. ¿De acuerdo? Y visto esto, ¿de acuerdo? Después de haber comentado el tema de Ultron y lo que son las expectativas. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tal funciona el personaje en los jefes leyenda. Vamos a ver si rinde o no rinde el personaje. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos con las pruebas. Bueno, pues aquí estamos en una fase número 14. ¿De acuerdo? Vamos con Taskmaster y con Cíclope. ¿De acuerdo? La rotación que vamos a utilizar con el personaje va a ser la número 3. Cortarla con la 4 y la 4 cortarla con la 5. La 5 la dejamos completa. Cortamos. Luego usamos 2, 1. ¿De acuerdo? Para cargar el T3 cuanto antes. Y así lo tendremos cada... A la segunda rotación ya tendremos cargado el T3. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí. Le dejamos que le dé el madrazo. Damos la 2 y la 1. Y ya tenemos para la siguiente rotación tener el T3 activado. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí los trancazos del T3. Bueno, pues la verdad que para llevar un obelisco no está nada mal. Es una fase número 14. En menos de un minuto ya le hemos quitado las 30 barras de vida. Vamos con un obelisco simplón. Yo sinceramente no veo mal al personaje en temas de daño. No está mal. Para lo que era Ultron, porque Ultron era una putísima mierda pinchada en un palo. Sinceramente no valía para nada. Ahora está a un muy buen nivel. Estamos aquí ya a punto de llegar a la fase del circulito. Estamos ya en la vida número 22 de Null. Vamos a colocarnos en el circulito. Vamos a meterle aquí el T3. Aquí ha habido un fallo en Matrix. No le he activado el 4 y 5, con lo cual ha sido cagada. Por eso el T3 no ha hecho una puta mierda. Vamos a ver ahora. Vamos a correr aquí. Empieza con los circulitos de marras. Vamos a escapar. Y vamos a meterle el T3 ahora. Vamos a dejar que dé el saltito. El problema también con este personaje es la habilidad número del T3. Vamos a ver aquí. Vamos a meterle el T3. Veis, hace un daño bastante bueno, sinceramente. Es un tema rollo como Sharon, ¿de acuerdo? Si se mueve el personaje, el enemigo, pues claro, ahí te caga el ataque del T3, evidentemente. Sobre todo cuando luchamos en Jefe Ultron, que bueno, ahora lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero bueno, el personaje yo realmente no le veo tan malo. Yo no, así como dice la gente que no vale para nada, yo no estoy para nada de acuerdo. Ya os digo que lleva un obelisco con un proc de daño de 180. Estamos en una fase 14 y se lo hace más rápido que muchos otros personajes que tengo en T3 o en T2.5. Las cosas como son. Vuelvo a repetir lo mismo que os he dicho al principio. Las altas expectativas de la gente es lo que hace que luego parezca que un personaje que no está mal lo conviertan como si fuera una puta mierda y no es así el caso. Prácticamente nos han sobrado dos minutos de tiempo en una fase número 14. Ya habéis visto cómo estaba de Urus, ya habéis visto el obelisco que llevaba, o sea que yo tampoco lo veo mal al personaje. Estamos aquí ahora con Mephisto en una fase número 9, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tal trabaja aquí el personaje. Lo que sí quiero decir es que en temas de daño no está nada mal, pero en temas de aguante, sinceramente, no aguanta una putísima mierda. O sea, el aguante que tiene Ultron es muy, 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 muy bajo. Sinceramente, le dan unos toques y se va a la mierda. Sus habilidades, la habilidad, cuando hacemos la rotación 3, 4, 5, hace un daño bueno, no hace mal daño, pero realmente, donde realmente hace daño es con la habilidad número T3. Por eso hay que spamear luego la 2 y la 1 para que así en la siguiente rotación ya podamos utilizar el T3. Aquí creo que se trata de usar el T3 las máximas veces posible porque realmente es el que hace el auténtico daño. Mirad ahí todas las barras de vida que le ha bajado. Llevamos un minuto y ya nos faltan solo las 30 últimas barras de vida de Ultron. ¿Veis aquí, por ejemplo, la rotación normal? Pues ¿qué le ha quitado? 5 barras de vida. No le ha quitado, no le ha quitado más. Hemos cambiado aquí de personaje. Vamos a ver aquí ahora a Ultron. Perfecto, vamos a meterle aquí el T3. Estamos en la vida 24. Y hemos llegado hasta la vida 10. 14 barras de vida le hemos quitado con el T3. Yo sinceramente no veo el problema este que le ve la gente. Sinceramente yo no lo veo. Es más la paja que se habían hecho de que iba a ser super mega ultra poderoso que realmente lo que el personaje nos está ofreciendo. Es un personaje fácil de farmear, fácil de subir, fácil de subir el uniforme y hace un daño bastante interesante. Sinceramente yo no le veo mayor problema. Nos han sobrado 2 minutos 42 segundos. Sinceramente vuelvo a repetir con un obelisco. ¿Qué CTP se le podría colocar? Yo le pondría un CTP de energía por el tema del daño en cadena. O un CTP de destrucción poderoso para jefes. ¿De acuerdo? Cualquiera de esos dos CTPs le vendría muy bien al personaje. Aquí hoy estamos en una fase número 6 de Ultron. Como os he comentado antes aquí el problema con Ultron es que el hijo de puta se menea mucho. Se menea demasiado el cabrón. ¿Y qué ocurre? Que la habilidad de Ultron al atacar, sobre todo lo que es la 5 o la 6, ataca un objetivo en una sola dirección. Si justo en ese momento Ultron se mueve, ya olvidaros que ya el ataque se nos fue a la mierda. O sea, ya no le va a hacer todo ese daño. Entonces yo creo que esa es la única complicación. Ultron se menea demasiado y ese ataque que realiza, que es como el de Sharon, porque es que es idéntico, es exactamente lo mismo. O como por ejemplo Ciclope, es que es exactamente el mismo ataque. Pues bueno, si se mueve, pues ya la cagaste, Burlancaster. Bueno, estamos aquí en la vida 23 de Ultron. Valga la redundancia. Aquí le metemos el T3. Yo la verdad que le veo un buen daño. Evidentemente no es una Macari, ni es una Tina, ni es una Monston. Por lo menos ahora de momento llevando el obelisco. No sé si luego con un CTP la cosa se dispare. Pero así tal y como está, yo de verdad, señores, que yo no le veo el problema al personaje. Es barato y pega buenas hostias. Para jefes nos va a ser de bastante utilidad. He visto vídeos donde lo utilizaban con CTP de energía reforjado. Y se pasaba un piso 35 de jefe Null. Yo no sé qué más quiere la peña. O sea, un piso 35 de Null ya es algo bastante serio. No sé, no sé qué más se le podía pedir al personaje. Evidentemente se le podía pedir que con una habilidad, que tocara así con una habilidad, usara las gemas y se muriera Ultron en la fase número 30 de un solo golpe. Señores, hay que ser un poquito realistas. No puede salir todo meta de lo que salga en el juego. No puede ser. No puede ser que sea todo meta. Imaginaos cada 15 días que salgan todos los personajes que salgan son metas. No puede ser que todos los personajes salgan con ese nivel. ¿De acuerdo? No puede ser. Yo de verdad que no lo veo mal al personaje. Yo personalmente no lo veo mal. No lo veo como para echarle hate al personaje porque realmente para mí sí que funciona. En temas de jefes yo veo que funciona. Y más cuando se le coloque un CTP. Yo creo que va a rendir mucho el personaje. De hecho estoy esperando porque, bueno, más que por vaguería es por ahorro de cristales. Supongo que todo el mundo conocerá de Vesmo de Gamin. ¿De acuerdo? Es un americano que realiza vídeos en YouTube de Marvel Future Fire. Y el que no lo conozca pues se lo recomiendo. Y va a hacer la prueba de CTP de energía versus CTP de destrucción. ¿De acuerdo? Así que me voy a esperar a su prueba. Y así me ahorro 1200 cristalazos de cambiar CTPs. Así que cuando vea su prueba, que es una persona de la cual me fío. Entonces dependiendo del resultado pues así le colocaré. Tengo un CTP de destrucción poderoso para jefes en el inventario. Y tengo un CTP de energía en un personaje que tampoco es que sea la gran cosa. Así que dependiendo del resultado pues le pondré uno u otro. Y entonces ya os traeré el vídeo de demostración ya una vez que lo tenga equipado. Finalmente. O sea, como lo voy a dejar equipado al final del todo. ¿De acuerdo? Bueno, ya estáis viendo. Nos falta aquí un minutito. Ya estamos a punto de terminar. Y ya con esta última rotación ya sí que ya esto se va a tomar por puro. Bueno, pues aquí tenemos a Ultron. Vamos a ir al veredicto final. Bueno, pues aquí estamos. Ya hemos visto las pruebas en Jefes Leyenda. Yo realmente vuelvo a repetir lo mismo que he estado diciendo durante todo el vídeo. Yo no veo mal personaje. Sí que es verdad que su rotación primera pues no hace mucho daño. Donde realmente se nota ese poderío es con la habilidad número T3. ¿De acuerdo? La habilidad número 6. Esa sí que da unos buenos leñazos. Aquí la clave es utilizar la 2 y la 1 de relleno una vez hecha la rotación. Para que así a la siguiente rotación ya podamos utilizar la habilidad número 6 o el T3. ¿De acuerdo? Hay que usarlo muy a menudo el T3. Porque ese es el que realmente pega a los buenos aventones y bajones de vida. ¿De acuerdo? Entonces yo personalmente no entiendo muy bien el porqué de ese odio. Porqué decir que el personaje no cumple con las expectativas. Quizás no cumple las expectativas que cada uno tenía en su propia mente. Pero nadie había dicho en ningún momento que este personaje fuera a romperlo todo. Esto eran todo cábalas que se hace la gente porque vio el episodio de ¿Y si Ultron tuviera las gemas del infinito? ¿Qué ocurriría? Y ya se pensaban que iba a ser todopoderoso. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir. Aquí en este juego los seres superpoderosos no tiene porqué ser los mejores en el juego. Y eso es así. Y para mí es una cagada y esto lo hemos hablado muchísimas veces con muchísima gente en los grupos. Hemos hablado muchas veces de que deberían, Ned Mable, de respetar eso. El nivel de poder de cada personaje tanto en los cómics como en las películas, como en los animes, como en lo que sea. ¿De acuerdo? Se debería de respetar eso. Pero nunca, nunca, jamás, de los jamases se ha respetado eso. Personajes humanos sin poderes tienen mucho más poder de ataque que personajes que son legendarios, ultrapoderosos y tienen menos poder que un humano normal convencional sin ningún tipo de poder. Esto siempre ha ocurrido en el juego. Siempre ha ocurrido en el juego. Otra cosa sería que fuera totalmente lo contrario. Que se hubiera respetado siempre eso y entonces hubieran sacado a este personaje y le vieras este daño. Y dices, coño, es un buen daño, pero no está acorde al poder que debería de tener Ultrón. ¿De acuerdo? Ahí sí que estaría con vosotros. Pero realmente aquí en el juego nunca se ha respetado eso. Nunca, jamás, jamás, de los jamases se ha respetado eso. Entonces, ¿dónde viene la sorpresa de que no lo hayan puesto como debería de ser el poder de Ultrón con las gemas? Bueno, es lo que siempre se ha ocurrido y sobre todo también os ponéis a mirar y siempre son las mujeres, las féminas, las que más poder tienen. ¿Por qué motivo? Pues no tengo ni puta idea, pero esto es así. En el juego siempre ha sido así y no lo va a cambiar ni yo, ni ningún youtuber, ni ninguno de los jugadores. Esto no lo va a cambiar, Ned Mable es así, así es como hace las cosas y te tienes que aguantar con lo que hay, evidentemente. Pero vuelvo a repetir, para mí el personaje ha tenido un reward de putísima madre, de lo que era Ultrón, que era un personaje inservible. No valía ni para estar escondido el hijo de remilputas, para nada, no servía para nada. Hoy por hoy, ahora con este uniforme, la verdad que el tipo pega unos buenos leñazos. Para mí, para mí, sí que ha sido un buen reward a este personaje. Sinceramente, el uniforme lo ha puesto a un muy buen nivel. ¿Es una Tina, una Monster o una Macari? No, no lo es. Por lo menos de momento, como he probado con Obelisco, no, no lo es. Pero de malo no tiene absolutamente nada. De malo no tiene nada. Entonces, también hay que tener en cuenta las personas que les gusta este personaje, las personas que han visto la serie y les ha encantado y son fans, fanáticos del personaje, pues oye, pues mira, por 1050 cristales tienes un personaje que te va a servir para jefes y ya tienes un personaje favorito que lo tienes bien chetado. Porque al fin y al cabo es de lo que se trata. Lo que no puede ser, señores, lo que no puede ser, es que cada 15 días nos saquen metas. Un meta de jefes, otro meta de ABX y otro meta de conquista. Y a las 15 días, otro meta de ABX. Y entonces, si hicieran eso, estaría mucha gente, la misma gente que se está quejando de Ultron, se estaría quejando de que sacan demasiados personajes buenos y que no les da tiempo a subirlos. Que hay que subir la entrega de cristales, que hay que subir el tema de los materiales, que se pueda conseguir más, etcétera, 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 etcétera. La cuestión es quejarse. Si no nos quejamos de una cosa, nos quejamos de la otra. Yo, sinceramente, por la calidad-precio-beneficio-costo, yo al personaje lo veo de puta madre. Para lo que me ha costado, que son 1050 cristales, está de putísima madre. Sinceramente, las cosas como son. Para mí, sí que es buen personaje. Meta, no. De momento, meta no es un meta. Ahora sin CTP, yo no puedo decir que es un personaje meta porque no lo es. Pero, coño, de malo, tampoco. O sea, decir que el personaje es malo es no tener ni puta idea del juego. El personaje no es malo. Lo que pasa es que la gente se había hecho una idea y no es lo que ellos esperaban. Porque, también os digo una cosa, lo que la gente esperaba era, vamos, demasiado animal, el que con un solo golpe te matara todo o que usara las mismas habilidades que tiene, por ejemplo, en Jefe Ultrón. Imaginaos que os pongan a lanzar esas flechas por arriba, por abajo. Es que, vamos, entonces sería la rehostia. Pero, claro, no pueden hacer el mismo personaje así, igual que sale en Jefe, en su propio Jefe de Leyenda. Entonces, bueno, yo realmente le pongo un notable, para mí es un notable, no está nada mal. No le voy a poner un excelente porque, evidentemente, no es excelente el personaje, los hay mejores que él. Pero, realmente, de malo, yo no le veo nada. Yo, para mí, está bastante bien el personaje. ¿De acuerdo? Dejarme en comentarios lo que opinéis vosotros, si estáis de acuerdo o si no estáis de acuerdo. Y nada, chicos, yo aquí ya me despido. Cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentad resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.